Esta es la segunda conexión directa que ofrece la compañía Lufthansa desde Frankfurt a Centroamérica. Ahora los pasajeros podrán volar a San José siete veces a la semana desde la ciudad alemana, dos veces sin escalas con Lufthansa o cinco veces a través de Panamá con un vuelo corto con Copa Airlines, socio de la aerolínea. Esta oportunidad que nos brinda Lufthansa de adicionar una nueva línea de transporte directo entre nuestro país y Europa, multiplicará las oportunidades de nuestro sector productivo, de nuestro sector turístico en particular. Los vuelos a San José se realizarán en una nave Airbus A340, que cuenta con 279 plazas que cubren las clases Business, Premium Economy y Economy Class. Tan solo hace menos de dos meses celebrábamos la llegada de la aerolínea Suicide del Vais, perteneciente al grupo Lufthansa, y hoy su confianza por el país se consolida aún más con este importante anuncio. Establecimos la clara prioridad de diversificar nuestros mercados y desarrollamos una estrategia integral para el reforzamiento en Europa, que involucra acciones de promoción, de publicidad, mercadeo, relaciones públicas, la realización de estudios de mejores prospectos, entre otros. El vuelo LH518 sale de Lufthansa a Frankfurt a la 1.45 y llega a San José a última hora de la tarde, a las 17.55 hora local. El vuelo de regreso despega de San José por la tarde a las 19.50 y aterriza en el aeropuerto de Frankfurt al día siguiente a las 15.10 con un tiempo de vuelo aproximadamente de 11 horas.